La aprobación del Estatuto de Valorización del Departamento propuesto por la Gobernadora Dilian Francisca Toro a la Asamblea allana el camino para concretar una de sus prioridades como es buscar una solución a la movilidad de Cali con la ampliación de la avenida Cañas Gordas. El proyecto será analizado en las sesiones extraordinarias de la Duma. Es una alternativa que se tiene para desarrollar proyectos importantes, en este caso la prolongación en doble calzada de la vía de Pance hacia el municipio de Jamundí, Alfaguara, exactamente el sitio, pues va a permitir que se pueda a través del sistema de valorización hacer la doble calzada que sería un hecho que va a permitir también desembotellar todo ese proceso. Con los ajustes al Estatuto se actualizan las herramientas de valorización a las normas vigentes que le permite al gobierno proyectar obras de gran impacto a través de esta contribución. Vamos a tener un estatuto para todos y que realmente sea para la realización de obras necesarias para el desarrollo del Valle del Cauca. El secretario de Infraestructura precisó que se podrán ejecutar otros proyectos que son de alta importancia para la región. Sobre todo esos ejes que son turísticos, donde hay la posibilidad de que quienes tienen predios alrededor puedan contribuir en esta causa de mejoramiento de la malla vial. El proyecto de ordenanza que propone la ampliación de la avenida Cañas Gordas y autoriza la declaratoria de utilidad pública de algunos predios será radicado en las próximas horas.